Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca, arrojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte como una fruta madura Presiento que voy a amarte, más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota Voy a embotacharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores Como una semilla de pasión Ahora te sueltas el pelo Y así descalza caminas Voy a morder el anzuelo Pues quiero lo que imaginas Cuando se cae tu vestido Como una flor por el suelo No existe nada prohibido Entre la tierra y el cielo Voy a comerte el corazón a besos Al recorrer sin límites tu cuerpo Al recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota Voy a embotacharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos Al recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores Como una semilla de pasión Como una semilla de pasión De pasión De pasión De pasión Voy a embotacharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos Al recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones De pasión De pasión De pasión De pasión Voy a comerte el corazón a besos Al recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones De pasión De pasión De pasión De pasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!